Música ¿Son de meterse al agua? Sí, claro Por supuesto, sí ¿Cuál es el mejor momento para meterse? ¿Ni bien llegás, esperar un ratito? Esperar un rato a que uno se ponga en temperatura y ahí después meterse Todos mis movimientos están fríamente calculados ¿Hoy ya se metió? No, todavía no ¿Y se animó? Ahora, ahora en un ratito Sí ¿Hay que estar entrando en calor? Claro, claro Claro, sí, sí, claro ¡Uh, claro! Vi que estaba linda y aproveché Ahí ya se animó Ahí me animé ¡Qué valiente! Llegó, se tiró, se refrescó y después a tomar solcito Y después a esperar un ratito más y bueno, ya sí, a pasar el día ¿Te va a tirar de vuelta en un rato? Sí, sí, por supuesto Soy un pez con piernas Yo creo que el mejor momento es a partir de las 4 de la tarde Ya cuando baja un poquito el sol y te podés meter, lo podés disfrutar más O sea que llega a la playa y espera un tiempo para meterse al agua Sí, sí, un tiempito, sí, hasta que se aclimata el cuerpo Claro, ahí cuando entras en calor, ahí recién Ahí, recién ahí nos metemos, sí ¿Hoy ya te metiste o todavía no? Ya nos metimos, ya nos metimos y ya está, por hoy ya está Por hoy ya está, un chapuzón y ya está Sí, nos metimos dos o tres con los chicos, así que bastante completo Señor, qué suerte tienen algunos ¿Cuál es el mejor momento para meterse al agua? Ni bien llegás, hay que esperar un ratito Y hay que esperar un ratito ¿A qué, por ejemplo? Ser más friolenta Esperar a que el cuerpo se aclimate con el sol Sí, sí, a tomar valor en realidad A tomar valor, bien ¿No sos mucho del agua? No, mucho no Bien, acá El pequeño, ¿vos te metiste al agua? Sí ¿Cómo estuvo? Bien ¿Tenés frío ahora? Sí Soy un hombre de pocas palabras, así que no me vas a escuchar hablar mucho ¿Te vas a meter de vuelta? Sí Sí ¿Con mamá? ¿La estás esperando mamá? Sí O sea que mamá tiene que tomar coraje para... Por eso me falta todavía Te hace falta coraje Hay que agarrar valentía y meterse Hay que agarrar valor y meterse Valor, sí ¿Eso para sacar el calor que uno trae en el cuerpo? Sí, para ya sacarse el miedo ¿Recién salís del agua? Recién Ay, calmate, Mirena Hay que tomar valor, hay que agarrar calor Tirarse de una Tirarse de una porque no está fría Pero el frío lo sentías fuera En la que te tirás, ya está No pasa nada Está re lindo Aparte el día está espectacular Y la verdad llegamos un ratito y está muy lindo Tuvimos suerte ¿Ahora en un ratito? Ya al agua, sí Al agua pato, pato y al agua pez Ni bien llega Ni bien ¿Usted llegó y se metió o esperó? Llegué y me metí nomás Me encanta la naturaleza Hay que tomar coraje y de una No, no Te metés y después ya está Después ya pasás el día fresquito No vale Bien ¿Más de un chapuzón o uno solo? No, todo el día Ya donde te secás te metés de nuevo Llegamos a la playa ¿Cuál es el mejor momento para meterse al agua? Ni bien llegás, hay que esperar un rato Hay que meterse al agua de una De una De una Hay que pensarla No Los salvavidas son medio locos ¿Por qué? Eh Salvan a que quieren esto Eh Cinco en guancha ¿Ya se metió hoy? Sí, ya lo metimos En un rato, porque lo veo seco En un rato va de vuelta Estamos de nuevo Estamos tomando algo y Lo metemos de vuelta Hay que agarrar calor corporal Ahí lo veo al sol Claro, sí, sí, toca Al toque Está calentito ¿Cuál es el mejor momento para usted Para meterse al agua? Ni bien llega, hay que esperar No, no, no Apenas llegamos Apenas llegamos Un chapuzón Y después salimos Y quedamos acá templados Bueno, mire ¿Ya se tiró uno o varios? No, como cuatro veces ya Está sacado, eh Y te metes Tenés que esperar 15 minutos 20 minutos Para entrar en calor en el agua Y te metes Entrás en calor con el solcito Y te metes Y te metes de una Corta la bocha Uno llega a la playa, ¿sí? ¿Cuál es el mejor momento Para meterse al agua? Ni bien llegás Hay que esperar un ratito Eh Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los modales Forman Al hombre A la mañana Para mí hace frío A esta hora es ¿Ves que estoy mojada? Bien, ¿se metió? Sí, recién salgo El guardavira sacó dos chicas Bien Están haciendo bien el trabajo Muy bien, Fernando Me gusta más a la tarde A mí Pero hay gente que le gusta A la mañana A mí me gusta a la tarde Estamos hablando de comida ¿Verdad? Yo no ¡Qué bien! Yo tampoco ¿Por qué necesitaba meterse hoy? Eh, tengo estrés Estoy acá Ya me curé Hace seis meses que vivo acá ¿Te hizo bien entonces? Sí, mírame Rey Ahora en un ratito ¿Se mete de vuelta o ya no? Sí Hasta que baja el sol No salgo del agua La veo que agarra temperatura corporal con el solcito y después al agua, ¿no? Sí, otra vez Y el mate Ahora mate Mirá ¡Eta! Matecito bien argentino Todo el día mate Sol, galletitas, agua, mar Así vivo Qué bueno vivir como esta gente ¿Qué bueno vivir como esta gente